El Senado aprobó el dictamen de la reforma sobre el fuero presidencial con la cual se abre la puerta a que el presidente de la república pueda ser juzgado incluso en el periodo de su mandato. Ahora el documento se enviará a los congresos locales para su ratificación. Después de casi dos horas de discusión, el Pleno del Senado aprobó el dictamen con 89 votos a favor y 23 en contra. Se necesitará que al menos 17 de los congresos estatales ratifiquen el texto para plasmar en la Constitución Política Federal las modificaciones. CC por Antarctica Films Argentina